Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. En este vídeo de hoy os quiero mostrar unas sombras que me llegaron hace poquito de la marca Makeup Geek, que si no la conocéis, es una marca que sacó pues la famosa youtuber Malena, que seguro que la conocéis del canal Makeup Geek. Y bueno, pues me contactó su departamento de marketing y me dijo pues que me parecería que me mandaran unas sombras y tal, para que las probase y que las utilizaran mis looks. Bien, yo las iré utilizando a lo largo de todos mis vídeos, las iré usando, pero os quería mostrar las sombras así, tal cual, viéndolas bien, con ligeros swatches muy rápidos para que las vierais un poquito más detenidamente y ya posteriormente las iré utilizando en varios looks. Bien, pues lo dicho, me dijeron, te vamos a mandar 12 sombras de las normales y luego 3 de la categoría Foiled. Bien, las normales, deciros que tienen un diámetro como las sombras de MAC, pero que no vienen imantadas. Yo les he tenido que poner una pequeña gomita de estas que sirven para poner cuadros sin clavos porque me parece muy práctico y luego además pues que por aquí no encuentro imán de este tan fino que normalmente utilizamos muchas para poner lo que son las sombras. Y bueno, deciros eso, que el diámetro es exactamente igual, que sirven para las paletas de MAC, pero que no vienen imantadas. Tienen varias texturas, tienen varios acabados, son muy muy similares a las sombras de MAC y comentaros que como no me sé los clones de memoria, os he puesto una entrada en el blog especificando pues qué tipo de sombra se correspondería a la sombra de MAC, ¿vale? Es decir que, pues por ejemplo, esta a qué tipo de sombra pues se parece que encontramos un clon o una similitud con alguna de MAC. Para hacernos una pequeña guía, una pequeña idea de, pues bueno, pues si no podéis compraros las de MAC, sabéis que estas las tenéis disponibles. Yo me las he puesto todas en una paleta de MAC, de estas, como veis, lo que pasa es que yo le he quitado la rejilla para que me quepan muchísimas más sombras y vamos a ir una por una diciéndoos lo que son los nombres y un poco un pequeño swatch. Aquí estamos viendo unos primeros swatches así un poco generales para que podáis ver un poco los tonos que tengo en la paleta, que he hecho de esta paleta de Makeup Geek. Y bueno, como podéis comprobar, la verdad es que la pigmentación es muy buena. Tienen acabados diferentes, satinados, metalizados, con un poquito de shimmer. Y bueno, pues así podéis ver estas sombras en un primer vistazo. Y ahora, pues posteriormente vamos a verlas más detenidamente, una por una, con su nombre y su swatch correspondiente. Esta es la sombra Cosmopolitan. Y como veis, es un rosado dorado muy, muy bonito. Luego está Prom Night. Prom Night. Es un tono topo. Moondust. Es un tono topo con un subtono algo más grisáceo. Quizá algo más dorado también, una mezcla de ambos. Y también como veis es satinado y es muy, muy bonita. Luego tengo aquí Envy, que es este verde esmeralda muy, muy intenso, con un subtono oscuro, un subtono, pues, negro, con un subpigmento negro. Y es así de espectacular. Esta es bastante cremosa, a pesar de tener cierto ligero glitter, muy, muy, muy suave, muy fino. Apenas imperceptible al tacto. Esta es Sensuose. Esta es Sensuose. Como veis es un morado oscuro con un cierto brillo en dorado. Muy, muy bonito. Según le da la luz se ve ese reflejo. Y aquí la tenéis. Esta la pigmentación es un poquito más baja. Pero como veis es un color súper chulo. Esta de aquí es Vanilla Bean. Como veis es un tono vainilla con un ligero brillo. Y aquí podéis comprobar que realmente su ocheada y en la piel se ve muchísimo más mate, que ese brillo apenas es imperceptible y es muy, muy chula. Ahora os enseño el tono Cinderella, que es este rosa palo muy, muy pálido, muy claro. Que como veis es de acabado satinado y tiene como cierto subtono más tirando al lila. No sé, es una sombra súper bonita. Y aquí sobre la piel, como veis, parece un tono, pues eso, un tono piel con un ligero subtono lila. Yo es que le veo, aquí le veo en la parte inferior un tono lila muy, muy chulo y con un efecto satinado, la verdad que precioso. Es una sombra muy especial. Esta es la sombra Last Dance y como veis es una sombra también morada, muy, muy chula, con un ligero subtono más aframbuesado y dorado y la verdad que muy, muy bonita. Aquí la tenemos, como veis es un morado apagado, muy, muy oscuro y veis ese subtono también que se ve ese brillito. La verdad es que es una sombra súper especial también y muy, muy bonita. Esta es la sombra Twilight y es un tono topo, como veis aquí, pero que según le da la luz se ve un reflejo morado también y la verdad un subtono así como lila también y no sé, me parece que son sombras muy, muy bonitas, muy especiales. Y esta en concreto también es súper chula. Aquí podemos apreciar que como veis es un tono topo tirando a lila muy, muy bonito. Ahora vamos con la sombra Ocean Bridge, que es este azul también muy, muy chulo, muy intenso y con un subtono oscuro, con un pigmento un tanto negro y la verdad es que esta sombra también es preciosa. Y así es como queda, la verdad es que es una pasada este color. Este color es súper bonito. Ahora os enseño el color, el tono Cocoa Ver, que es un color marrón teja, como veis también muy chulo. Y como podéis observar este tiene un color mate. Es un marrón mate muy bonito, tirando al teja, naranjado, no sé, también muy, muy bonito para ahumados. Y por último de las sombras normales, enseñaros esta que se llama Barcelona Beach y es un tono arena. Un tono arena que parece que tiene un ligero brillo, muy suave, pero realmente tiende más al tono mate. Bien, aquí tenemos las otras sombras de la categoría Foilet, que se caracterizan en que tienen un acabado mucho más satinado y que son de pigmento prensado, con lo cual la intensidad es bastante mayor, pero también tienden a ser un poco más grumosas y no tan suaves como las otras sombras normales. Voy a enseñaros ahora estas tres, que son las únicas que tengo de las Foilet. Este es el tono Mesmerized, o Mesmerized, como lo queráis pronunciar. Y esta es la pigmentación de este tipo de sombras. Como veis es una pigmentación muy, muy alta, un brillo extraordinario, pero como veis se ven un poco más grumosas. Este es el tono Grandstand. Como podéis observar es un cobre dorado, metalizado, muy, muy chulo. Y como veis sí que es un tanto más grumosa, pero es que la cobertura y el brillo de estas sombras es espectacular, con lo cual a mí el grumito la verdad es que no me importa nada. Y por último Showtime, que es esta sombra preciosísima de aquí, que es un morado, pero vamos, espectacular. Es que repito mucho esta palabra, pero es que es como definiría yo este tipo de sombras. Y aquí podéis observar el color de Showtime, que es súper bonito. Pues hasta aquí las sombras de Makeup G, que espero que os hayan gustado. Nada, muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.